El día que casi me golpean unos clientes en mi restaurante aquí en Nueva Zelanda. Ok, mexicana, acá en el país del señor de los anillos, los maoris, los all blacks y el drama entre kiwis locos. Resulta que era una familia muy cool, muy linda, que se habían juntado a comer en el restaurante. Era una abuelita, como que un tío y la pareja de papás con cuatro adolescentes. Todo muy bien, se les sirvió comida, bebieron, comieron, bebieron, bebieron y comieron. Que en un momento volteo y veo a la abuela vomitando encima de nuestra mesa. No, qué asco, por Dios, no. Cerco para decirle, oigan, está bien, algún problema. Y al parecer la señora tomó muy rápido. O sea, una cosa es que te tomes una margarita, la vas comiendo, la vas tomando, perdón, y vas ahí como que dándote tu tiempo. Obviamente era la única mesada en el momento y yo no me di cuenta que la señora se había tomado todo así, pero como si fuera limonada mexicana. Y bueno, total que ya los logré mover y ya se empezaron a parar y se fueron a pagar a la caja. Como yo era la única persona que estaba ahí, también tenía que ir a cobrarles. Entonces fui a cobrarles, pero noté que uno de los adolescentes se salió con una botella de margarita. Como que agarró las sobras de todas las personas en la mesa y los metió en una botella y se los sacó. Ojo, acá en Nueva Zelanda no puedes permitir que ningún cliente se salga con botellas o con bebidas alcohólicas. Si chocan, si les pasa algo, pueden meterme en un problema y mi licencia no me permiten que ellos se lleven bebida. Pues le dije que no se la podía llevar y se me armó la grande. El papá, la tía, la abuela vomitona y ellos se me vinieron encima. Literalmente casi pa' pegarme. Que por qué no se podían llevar las cosas si ya la habían pagado. Que yo era una ratera, que le regresaba el dinero, que la chingada. Amigos, llegó mi amigo Sebastián de Colombia a visitarme y casi lo golpean. Porque obviamente se trató como de, hey chicos, que no sé qué. Y literalmente el señor se le fue encima. Entonces el señor se me viene a mí, con la esposa, con la abuela vomitada y con mi amigo Sebastián. Amigos, terminamos literalmente sacándolo, cerrando la puerta y los tipos golpeando la puerta. Nos tuvimos que meter todos al baño para que ya no hiciéramos contacto visual. Gracias a Dios, no ha pasado a mayores. Pero creo que esta experiencia ha sido de las más cañones que he vivido. Porque yo estaba sola contra siete personas y una abuelita vomitada.